¿Cuáles son esas 10 señales? ¿Cuál es ese punto en donde nos damos cuenta que estamos negociando con un narcisista? Hay una gran diferencia entre ver una persona que está persuadiendo o una persona que está manipulando. En las dos te están influyendo. El tema está, la gran diferencia está en que el manipulador, el narcisista, va a tratar de influirte de cierta forma de lo que vos vas a hacer. Le beneficia a él únicamente. Eso lo tenemos que dar cuenta. Entonces, ¿cómo podemos estudiar a esa gente? ¿Cómo podemos defendernos a esa gente que nos está influenciando? Porque lo único que hay acá es que le beneficia a ellos. Esa es la parte que tenemos que cuidarnos de esta gente. Porque el hecho de que únicamente le beneficia a ellos es algo que tenemos que tener cuidado. Y muchas veces hemos visto, muchas veces hemos estado sufriendo, muchas veces nos damos cuenta cuando hay gente que indirectamente está haciendo y está molestando, está haciendo sufrir a otra gente. ¿Cómo podemos enfrentarnos a esto? ¿Cómo podemos prepararnos para trabajar, para liderar una situación como esta? Vamos a ver 10 puntos espectaculares que les va a encantar, que van a ver cómo nosotros podemos llevar adelante esto. Cómo nosotros podemos aprender estas 10 señales para saber cuando estás trabajando con un narcisista. Además, esto es una de las cosas que queríamos discutir, que queríamos ver cómo podemos romper con esa relación. Cuando estamos trabajando con gente narcisista, lo que es importante darnos cuenta acá es la falta de empatía. Y lo hemos visto varias veces, lo hemos visto cuando la persona no pone el esfuerzo de realmente entender al otro o fundamentalmente no pone el esfuerzo de realmente preocuparnos por el otro. Cuando nos pasa eso, eso es una de las principales señales. Fíjense el punto número dos, como muchas veces cuando esa persona quiere controlar todo, ¿no? Te critica, te hace sentir culpable, te pone ese disgusto, ¿no? Y estás siempre en una situación de jaque. Y estás como caminando en cáscaras de huevo, ¿no? Que tenés miedo que todo se quiebre, que se va quebrando todo. Y cómo eso no nos ayuda a desarrollarnos. Y es uno de los grandes problemas. De que no nos permite ser nosotros mismos. O dentro de los niños, a faltarle el respeto a la esposa. Como este es otro de los síntomas de que nos encontramos en que esta persona siempre va a encontrar algún motivo por lo cual vos le estás faltando el respeto o ellos están haciendo que otras personas te falten el respeto. Están generando esa desarmonía. Porque ellos no se aguantan de que otra persona pueda ser feliz, de que otra persona pueda tener emociones, de que otra persona pueda hacer esto o lo otro. Es como que hay indirectamente una falta de respeto continuamente. Y esos son señales que tenemos que ver. Son señales que por ahí, yo te digo, yo lo he vivido. Yo me he dado cuenta que cualquier cosa, yo estuve en una relación así, que cualquier cosa que yo decía era insignificativo. Era, bueno, vos para lo único que servís es para trabajar, para hacer dinero, para esto, para lo otro. Pero nada es importante. ¿Cómo nosotros como padres, nosotros como esposos, como que eso no cuenta? Y yo no sé si muchos de ustedes lo han visto. El hecho de sentirte que te empezás a sentir, bueno, a lo mejor tienes razón. A lo mejor es así. A lo mejor yo no soy tan carismático. Yo no estoy hablándole bien. Yo no estoy haciendo, yo no soy lo suficiente. Que es una de las cosas, una de las principales características que te están marcando continuamente. El narcisista está buscando eso. Y la falta de respeto a cualquiera, a la esposa, al esposo, a cualquiera de ellos, ¿no? Porque viene de los dos lados. La falta de respeto, la simple envidia. Eso nos va poniendo y nos va desgastando. Y nos va poniendo mal y no nos va ayudando en esto. Entonces, bueno, acá quiero mostrarles, por favor, no se olviden de suscribirse al canal nuestro. Hay más de 1.700 videos. Bueno, fíjense esto. La infidelidad, el hecho de que la pareja ideal no existe ni nunca va a existir. En toda relación tenemos que estar poniendo lo mejor que nosotros podamos. Y está ese problema, ¿no? Está ese problema de que hasta qué punto vos pones algo en tu pareja. Si vos sabes que va a haber infidelidad, que siempre te están testeando, que siempre están buscando otros horizontes. Siempre están al término del plan B. Y eso es una cosa que duele mucho. Y no nos damos cuenta. Lo vimos claramente con Shakira y Piqué. Vimos la reacción que tuvo todo el mundo. No solo la gente allegada a Shakira. Pero tuvo todo el mundo de soportar y de decir, no, no a este abuso, no a esta persona que se está creyendo más y que está dañando a toda madre, a todo esposo, en realidad. Porque la infidelidad, tenemos que comprender que la infidelidad tiene que tener, ya sea de la infidelidad del hombre o de la infidelidad de la mujer, tiene claramente un contexto narcisista, un entorno de superioridad, un entorno de que podés llegar a hacer eso y que está dañando, está dañando a la institución más importante que hay. ¿Y cuáles son las instituciones más importantes que tenemos en la familia? Cuando nosotros estamos dañando, cuando nosotros estamos manipulando eso, como lo hizo Piqué, ¿no? Manipulando eso y dándole a una de las personas más famosas, una de las latinas más conocidas en el mundo, que representa a los latinos, a Shakira, ¿no? Como enseguida, no solo fue la gente llegada a ellos, sino que fue una reacción. Eso es un tema interesantísimo de analizar como fenómeno. Ya no es más como antes. Un fenómeno clave es que antes a una persona infiel, o bueno, él está haciendo esto, está haciendo lo otro, como que había un poco más de tolerancia de la que hay hoy en día. Hoy en día ya no hay tolerancia y gracias a Dios, y seguiremos viendo como eso. Pero eso es algo claro, claro que tenemos que verlo. Es algo claro que tenemos que analizarlo y que nosotros vamos a ver. El punto cinco. Esto lo hemos vivido, lo hemos vivido todos. Cómo esta gente, la persona nazisista solo quiere vivir, ¿qué cosa? Que Dios quiere vivir, la parte donde él está agradable, donde a él le ande bien. Entonces, son señales que tenemos que ver. Son señales que nosotros tenemos que decir, eso me está pasando, eso yo lo estoy viviendo. Y si lo estoy viviendo, ¿por qué? Sé los extremos de otros hombres, sé los extremos de otras mujeres. Entonces, esto pasa de ambos lados y eso es lo que tenemos que escuchar, tenemos que ver si estás en una relación donde hay demasiados celos. Si tu relación, hay demasiados celos y esos celos no te permiten vos ser como persona, vos desarrollarte como persona. Entonces, ahí, y nos lo dice claramente Leti, los celos siempre son tóxicos y tenemos que tener cuidado en eso. Que si esa relación tóxica nos lleva y nos empieza a inundar lo más importante que tenemos, que es nuestra familia, el lugar donde nosotros estamos cómodos. Imagínense que no puedas volver a tu casa y estar tranquilo, estar tranquila. Que no puedas, que esté como le pasó a Shakira, que estés en la televisión, que estás viendo televisión y que veas que alguien está, que tu marido está hablando en la televisión y por detrás haya alguien que vos no conoces, que vos sabes que es un amante o cosas así. Realmente, realmente eso, creo que en el 2023, creo que hoy en día son cosas que nosotros como seres humanos no debemos y no podemos seguir tolerando. Fíjense esta parte, el envidioso del éxito. Mucha gente tiene envidia del dominio financiero, el avance profesional, cuando en realidad tendría que ser algo que lo tenemos que celebrar juntos. Y no se celebra. ¿Por qué no se celebra? Justamente por eso, justamente por el hecho de que estemos trabajando con esta persona extremadamente difícil. No escuchan, no esperan la atención, están buscando eso. Toda conversación se vuelve una protesta, se vuelve un problema. Entonces, que no se pueda respetar, que no podamos tener ninguna salida a eso, genera un ambiente sumamente tóxico y genera que la persona empiece y caiga en una confusión mayor y mayor y mayor. Porque nos va haciendo eso, nos va haciendo toda una cascada. Hace una cascada, claro, son grandes manipuladores, hacen toda una cascada de ver una situación, de ver algo, de que empujan. Entonces, te cae y te empujan más y sigue creciendo. Este es otro de los problemas. Y una de las cosas por las cuales pusimos esto, hoy tenemos que ver que hay un balance entre el dinero y la relación, el amor y la relación. Hay algo que nosotros tenemos que sacar y algo que tenemos que estudiar y que verlo. Antes se trataba de separarse, se trataba de decir que eso no viene juntos, no van a trabajar juntos, pero no pasa más eso. No pasa más el tema de que vos podés separar lo que es el dinero del amor o el amor del dinero. Hay algo que van a trabajar y van a seguir trabajando juntos con esa, a lo mejor no sea con sinergia, pero que vamos a seguir viendo y que lo vamos a seguir viviendo. El hecho de que la decisión del amor, la decisión del dinero, si de golpe vos decidís no trabajar, si de golpe vos decidís no hacer esto, va a perjudicar o va a beneficiar a la otra parte de tu familia. Y es algo que más y más nos damos cuenta, es más, hasta el hecho de que si estás divorciado va a dar instabilidad a los chicos. Entonces, es algo que cada vez más tenemos que ver y cómo tenemos que ser conscientes de que cuando nosotros hablamos de dinero y amor, tenemos que tener una claridad de por qué lo hablamos y de qué estamos hablando. Hay mucha gente que le gusta ser platónico y le gusta hablar, pero en realidad es un ciclo vicioso de agarrar y decir, fíjate una cosa, si vos no tenés claridad en ver tus finanzas, no vas a poder tener claridad en ver tu amor. Que las cosas que con amor podés arreglar, podés sorbentar, podés ayudar, sí, pero lo más importante hoy en día es que podamos discutir, que podamos tener una relación lo suficientemente sana y saludable que poder discutir esas cosas. Porque ambas se están empujando, ambas van a impedir que una crezca sin el entendimiento de la otra. Lo que nos ha pasado antes es que la familia dependía de un solo ingreso. Y si la familia depende de un solo ingreso y esta persona es una persona buena, sí puede llegar a ser. Pero hoy en día cuando las personas dependen, cuando la familia depende de dos ingresos, porque cada vez, y esas decisiones deben ser, van a afectarnos uno al otro. Entonces, las dos cosas van a trabajar juntos. Las dos cosas tienen que tener una armonía. Y hoy en día tenemos que tratar de poner el esfuerzo en poder comunicar, en poder negociar. Negociar o discutir o poder persuadir. El tema del dinero debe ser algo que nos cuesta discutir, nos cuesta hablar. ¿Por qué? Porque yo siento que si yo le digo, yo estoy en una relación con mi mujer y le digo, sí, no, esto, lo otro, ella enseguida va a pensar que hoy no me quieres más. Y si por el otro lado, si ella me dice, oh, no me quiere más. Entonces, ¿cuál es esa relación? ¿Cómo ustedes lo ven? Porque ambas afectan. Y va a afectar en los tiempos libres, va a afectar en las vacaciones, va a afectar en las comodidades que uno tiene en la casa. Qué interesante que es buscar esa armonía. Yo siempre llamo equilibrio. Es algo que antes no lo hablábamos al tema de que tenemos que tener un equilibrio entre amor y dinero. Tenemos que poder, por lo menos poder expresarnos, poder decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo estamos abiertos a eso? Por eso es una de las grandes cosas que nos invitamos a que se suscriban al canal nuestro. A discutir, no, pero sí a estudiar. Estudiar y entender un poco más las distintas cosas que pasan y que suceden en la vida de nosotros. Y cómo nosotros podemos ver, bueno, está bien, es amor, es esto. Y cómo ambos, antes como que se lo veía mal unirlas, hablarlas juntos. Yo les pregunto, ¿creen que se ve mal ahora? No es algo que al contrario. Ustedes sabían que un 70% de los divorcios financiera, fue una cuestión de que él perdió el trabajo. Hay más gente, él pierde el trabajo y es un generador de divorcio inmediato. Escucha eso, escucha eso. Y no te lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Las estadísticas te están mostrando que la pérdida esa, la pérdida del ingreso masculino, obviamente puede ser que la pérdida del ingreso de la mujer también, pero cómo genera, o sea, es como que uno dice, se perdió, se fue el dinero por la puerta y se fue el amor por la ventana. Y yo les pregunto, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes de esto? O sea, estamos como sociedad, estamos abiertos, podemos discutir el tema de amor y dinero, es algo que no se debe discutir o que se debe discutir. Y se complican más las cosas todavía. Y es un tema, estoy de acuerdo, yo creo que al ego le debe afectar a ambos, le debe afectar a ambos, yo creo que a la mujer también. Bien, fundamentalmente, más hoy en día, podemos decir que antes la mujer hacía trabajos que no están tan bien remunerados o que siempre había, y todavía existe, por ahí como ser, ustedes vieron los jugadores de fútbol, el jugador de fútbol, el hombre gana mucho más, pero también convengamos que el hombre gana más porque los estadios de fútbol se llena más cuando hay hombres, o sea que cuando están jugando los hombres. O sea que en eso la mujer tendría que ir mal los partidos de fútbol, o sea que tienen que apoyarse más entre ellas, por decir, ¿cómo lo ves vos? O sea, lo puedes culpar, ¿por qué el hombre? Aquí hay un estudio, es que se hizo un estudio acá en Pittsburgh, nosotros estamos acá en Pittsburgh, Pensilvania, se hizo un estudio sobre, un estudio sobre la parte de la mujer, cuando la mujer y el hombre se gradúen, acá en los MBA, se hizo acá en los MBA de la Universidad de Carnegie Mellon, al graduarse se analizó cómo llevan las negociaciones, y se veía que en las negociaciones el hombre, cuando le daban la primera oferta, él consideraba, bueno, ¿tenés algo más? ¿Hay algo más para mí? Puede llegar a ser más, pero por el contrario, a la mujer es como que se conformaba, ¿no? Entonces, Linda Barcó, acá de la Universidad de Carnegie Mellon, acá en Pittsburgh, Pensilvania, hizo varios libros, y hay varios, hay otro libro, hay un libro buenísimo ahora, uno nuevo, está acá, déjenme que les muestre, hemos hecho un video de esto, o sea, que lo pueden ver, este libro, el clue o no, Punish Topic Woman, de Erwin Ward, y lo interesante de esto, es que, que todos somos, todos somos parte de esto, ¿no? Y todos somos culpables, responsables, no solo la mujer, o no solo el hombre, somos todos responsables, todos como sociedad, somos responsables, como tenemos la victoria, de tener muy buenas familias, tenemos muy buenas mujeres, muy buenos hombres, esto, y lo interesantísimo de este libro, es que, no es, no es porque el hombre, sea narcisista, sino que muchas veces, hace todo un análisis, de que muchas veces, la mujer no quiere, tomar ese, ese otro compromiso, o, indirectamente, hay hombres, que le asignan, trabajos, donde no hay crecimiento, donde, donde ellos no crecen, donde ellos, donde la mujer, no puede desarrollarse, no puede comandar, no puede, no puede tener gente, a su cargo, uno de los ejemplos, que pone, que es un ejemplo, interesantísimo, me gustaría escuchar, la opinión de ustedes, es que dice, suponete, que estamos todos acá, estamos todos nosotros, y decidimos, hacer una, una, una cena, no, hacemos una cena, entonces, decimos, bueno, quien va a buscar, alguien tiene que buscar un lugar, para que hagamos una cena, para, 25 personas, 30 personas, y hagamos esto, y quien se ofrece, se ofrece una mujer, o un hombre, quien va a preparar el menú, para ofrecérselo, y pedirle al restaurante, quien, quien, quien va a decir, bueno, yo me ofrezco, por lo general es como hoy, ella es, la persona indicada, y entonces, volvamos a ver esto, como dice acá en el libro, dice, entonces, mientras ella, se preocupa, para que todos sean felices, para que todos tengan una excelente noche, para que todos crezcan, para que se estén unidos, en una comunidad buena, y disfruten de ese momento, disfruten de esas, de los otros colegas, que ella se, que ella se, entonces, por un lado tenés eso, pero por otro lado, qué pasa, por un lado, lo tenés eso, pero por otro lado, mientras ella está haciendo eso, que es un trabajo, muy valorado, este, qué pasa con la otra gente, porque la otra gente, este, qué están haciendo, y están, están buscando, están escalando, las posiciones, dentro de la empresa, y van a ir a la cena, y la van a disfrutar, y no va a ser tan valorada, esa, la planeación de esa cena, como este otro, que generó un nuevo cliente, este otro, que generó un nuevo, un nuevo proyecto, este otro, generó un nuevo, entonces, hay distintas tareas, hay distintas tareas, que, que debemos tener en cuenta, que hoy en día, tenemos que pensar, yo estoy haciendo una tarea, que la puede hacer un hombre, una mujer, cualquiera, no, esas tareas no tienen sexo, así, estés trabajando por alguien, algún machista, o un feminista, que le ponga sexo a la tarea, y ahí es donde tenemos que darnos cuenta, hay, sobre este libro, hicimos un video, así que, y vamos a seguir haciendo, porque vale la pena, que, que nos informemos, que aprendamos eso, como, como personas, que queremos que, que haya una justicia, tenemos que aprender a negociar, pero también tenemos que aprender a que, a que, veamos la diferencia, de, de, de las distintas tareas, y en qué tareas nos comprometemos a hacer, yo te recomiendo que veas eso, porque, una cosa es, una tarea donde estás, sumamente ocupada, o ocupado, y no creces, otra, otra tarea es, donde estás ocupado, pero te vas desarrollando, vas viendo, vas creciendo, vas delegando, vas viendo esto, vas esto, vas entendiendo, vas siendo parte, de algo más grande, del hecho, de decidir, vas siendo parte, vas, vas analizando, vas, uno, uno tiene que buscar, ese desafío, yo sé que todo el día, no podemos tener desafío, porque nos cansaría mucho, es duro, yo sé que hay muchas cosas, mucho de esto, mucho de este trabajo, gracias, a, a, a gente, como Linda Barkov, Brenda, ¿no es cierto? Liz, Loris de acá, de Norsega Peaceful, este, gracias a ellas, empezamos a ver que, que bueno, que, que esas otras tareas, también, se empieza a valorarlas, también, se empieza, a, a entender, y tenemos que empezar a valorar eso, tenemos que empezar a decir, bueno, para un minuto, esta tarea es importante, porque antes, buscamos eso, pero, ¿por qué no se le da, un bonus? ¿Por qué no se le da, un incentivo? ¿Por qué no se ayuda, a esa gente, que lo que hace, como dice Leticia, es ponernos, a todos juntos, ¿no? ¿Por qué siempre eso, ah, bueno, bueno, entonces, ¿tiene sexo las tareas? ¿Hay tareas de sexo? Esta es, tareas para sexo masculino, esta es, tareas para sexo femenino, una tarea difícil, debe ser para sexo, ¿qué? Entonces, eso, es justamente, el clú del no, el clú del no, el decir, sí o no, si no esto, no otro, y en eso, es algo que, debemos, discutir, debemos nosotros, analizarlo, porque muchos de nosotros, está trabajando, o está, interactuando, con gente tóxica, con gente muy tóxica, con narcisistas, y nos damos cuenta, que el narcisista controla ese, ese no, que vos te crees que lo tenés, no, está siendo controlado, está siendo controlado, y eso es lo que más nos cuesta, fíjense, bueno, ya estamos acá, cómo romper con un narcisista, la idea acá, es, es que, que podamos, podamos ver, podamos, realmente, analizar, y ver, en qué punto, nosotros somos libres, de, deshacernos, de esta relación, ¿no? y cómo podemos tener, por qué, cuáles son las cosas, temores, que mantienen, la relación, ¿no es cierto?, cómo vas a cambiar, qué va a ser el próximo, cómo, cómo vas a interesar, todo eso está, y lo vivimos, lo vivimos, complicado, muy rápido, custodia, complicado, divorcio, hablemos un poquito, de la terapia, ¿no? y yo no sé si hay alguna, alguna persona acá, que hace terapia, pero, ¿cuántas veces, eh, la parte de, este, este tema de hacer terapia, es algo, eh, eterno, es algo que, que al único que le sirve, es la persona que hace, la terapia, porque convengamos, que, eh, cada vez hay más, hay más terapeutas, entonces, necesitan ganar cliente, necesitan mantener el cliente, necesitan el, el ingreso, todos los meses, entonces, ¿qué, qué pasa? Mantienen, al cliente, ¿y quién lo va a discutir? ¿A qué está pasando? Lo pasan, se discute, se discute mucho, cómo cada persona, debe prepararse, para generar, un tema de esto, la parte, el tema de finanzas, es justamente, porque ya hemos hablado, el tema de finanzas, justamente, vuelve, el tema, que, una de las cosas, que más nos cuesta, es eso, discutir el tema de finanzas, y el tema de finanzas, lleva a muchas parejas, a eso, falta de, de, amar propio, y una falta, de, de tener ese, esa, esa, esa energía, yo cuando lo viví, a mí me costaba mucho, el tema de, de pensar que, que yo tiraba la toalla, para, para, con mi familia, que yo, este, que yo, no, no era lo suficientemente, hombre, para, para seguir, y, y, ayudar a mis hijos, a que ellos tengan, una familia, este, entonces, entonces, te genera, te genera, esos, viste, te hace dudar muchísimo, a vos mismo, te hace, te hace pensar, cada una de las decisiones, y cada una de las cosas, y te hace, este, llega un momento, en que, en que tu felicidad, pasa al segundo plano, tu felicidad, es, 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 es algo que se va a dar, cuando ellos sean felices, cuando, cuando todo esto pase, no, este, es como que, como que, uno tiene que, este, que seguir, aguantando, y soportando, por una cuestión de que, que lo que, esa, el divorcio, no es fácil, no, no es para nada fácil, no, en, en, en muchos sentidos, no solo en el sentido, este, de la negociación, en el sentido financiero, en el sentido de la, de la incertidumbre, en el sentido de las emociones, yo me he dado cuenta, que he trabajado toda mi vida, en negociación, y he trabajado toda mi vida, en, en controlar las emociones, en ver esto, en ver lo otro, en, en, en negociaciones complicadas, pero, pero nunca vi, nunca entendí las emociones, también como, como cuando fue, con el divorcio mío, este, te lleva, te lleva ya a un extremo, que uno, este, y yo no sé, viste, llega un momento en que, uno sabe, lo que está viviendo, uno ve, uno, uno siente, esas emociones, uno siente, ese odio, uno siente, esa, esa, ese descontento, con otra, con otra persona, pero por otro lado, vos ves que, bueno, te mereces algo más, pero, podrá haber algo, algo que, viste, podrá haber alguien, que realmente, te respete como persona, por lo general, tenemos miedo a la pérdida, y la pérdida esa, es que te hace, que uno no lo encuentre bien, aquello que va a pasar, yo creo que, que esta gente, te desgasta, esta gente, te, te consume, y, y no sé, cada uno de nosotros, lo verá, cada uno de nosotros, lo, lo entenderá, creo que, lo, lo importante es, es poder, poder discutirlo, poder analizar, decir, qué es lo que, qué es lo que hacemos, ¿no? qué podemos sacar, qué podemos aprender, de lo que es, cómo podemos aprender, de esta balanza, qué es lo que vamos a, en realidad, aprender de esto, no es algo fácil, este, nosotros podemos caracterizar, podemos hablar, podemos comentar, pero, yo te pregunto, ¿cuántas veces, no has pensado, si a lo mejor, vos estás siendo, este, egocéntrico, si a lo mejor, vos estás, no estás tomando, en consideración, a la otra parte, no es tan claro, yo aprendí, a lo mejor, sea porque, fui inmigrante, porque me fui, me fui de Argentina, viví en Inglaterra, de ahí Inglaterra, me vine acá a Boston, este, y, y aprendí a, todo tomarlo, este, si yo no lo, si yo no soy responsable, si yo no lo tomo, si yo no lo hago, nadie, nadie lo hace, o sea, tengo mi familia, 16 mil kilómetros de distancia, este, cuando yo estuve, estudiando en Inglaterra, me pasé, un, 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 un diciembre, toda, toda la semana, toda la, la de diciembre, diciembre y enero, me la pasé, yo estaba haciendo el máster, me la pasé trabajando, una, en una semana, creo que trabajé, en una semana, trabajé como, sesenta y pico, sesenta y ocho, horas, una cosa así, que no me creían, creyeron que yo había mentido, este, entonces, y yo era, estaba en, trabajé en un hotel, no, entonces, entonces, el recurso humano, fue la semana, entre Navidad y Año Nuevo, no, esa semana, entre Navidad y Año Nuevo, yo dije, estoy aquí en Inglaterra, no me, no me alcanza el dinero, para volver a, a ver a mi familia, este, necesito terminar, necesito estudiar, necesito avanzar, este, entonces, me quedé, me quedé en Inglaterra, no, no volví, no volví a Argentina, y, y claro, están todos desesperados, por contratar a alguien, todos los gerentes del hotel, decían, che, ¿cómo te animás a hacer este, este sketch, y uno me dice, mira, si vos haces esto, yo te doy un cuarto, entonces, vos vas, dormís ahí, dormís cuatro horas, y después va, pero tenés que usar este cuarto, cuidado, entonces, me dieron un cuarto, entonces, yo iba, acomodaba los salones, acomodaba esto, volvía a dormir, tenía esto, y le mandaba mensajes, y hablaba, y todo como que ellos podían manejar su, y bueno, y fueron, imagínate una semana, no me acuerdo, sesenta y pico de horas, y, y cuando el recurso humano, cuando el recurso humano se da cuenta de esto, como, normalmente una persona hace treinta horas, cuarenta horas, este va a sesenta y otro, y dice, cómo no, imposible, y bueno, y fue, este, y mucho de eso es, es justamente por el, la, 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 la inseguridad, la necesidad de dinero, que nos pasa a todos, cuando uno vive a todos estos temas, cuando uno los, este, los lleva adelante, creo que, pero, por eso yo creo que también es importantísimo, este, que lo podamos discutir, y que lo podamos ver, y ahí está donde, este, cuando, cuando le enseñamos a nuestras familias a negociar, le enseñamos al principio, o le enseñamos cuando las cosas están mal, le enseñamos a discutir pequeñas cosas, o, o esperamos a que haya un gran problema, y ahí discutimos, hay mucha gente, que no sabe discutir, hay mucha gente, que si vos, le discutís un tema, te lo toman a mal, fue una cuestión de, de, una cuestión de necesidad, y bueno, y le agradezco a todos, este, más que todo, la idea nuestra era, discutir estos temas, poder hablar, fundamentalmente, este, cómo analizar esta relación, no, no es tan, no es tan, no es tan fácil, pero por lo menos tenemos, estos 10 puntos, que nos dan, una imagen, nos dan, una idea, de hacia dónde podemos ir, y qué podemos hacer, eso por un lado, el segundo lado, es, que entendamos, otros puntos de vista, que entendamos, cómo, hay tareas, hay cosas que, que pueden ser consideradas distintas, y tenemos que verle, tenemos que valorar eso, tenemos que empezar nosotros, y tenemos que nosotros defender, que en una relación, tiene que ser un 50 y 50, no, el hecho, que nosotros valoremos, ese 50 y 50, es lo único, que nos va a dar, la posibilidad, de que, las otras personas, también lo valoren, oh, qué bueno que está eso, vale más, final, 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 exacto, totalmente, totalmente, y bueno, este, concluimos, una vez más, el masterclass, desde acá, del instituto, de negociación, los invito, a todos, a que, se hagan miembro, del canal nuestro, de YouTube, lo ven, pongan, hashtag, linsuain, la semana que viene, vamos a estar, vamos a estar trabajando, en un tema, este, muy, muy bueno, sí, muchas gracias, al gran equipo, al gran equipo, ahí está, el canal, este, y bueno, gente, era más que todo, era hoy, darles un poquito, de, de, de la vivencia emocional, que uno tiene, cuando uno tiene, que enfrentarse, a discutir, y hablar de estos temas, este, pido disculpas, estoy un poco disperso, esto es, esto es muy personal, esto, este, este, uno nunca sabe, hasta dónde, uno se puede abrir, fundamentalmente, acá, en internet, pero, es difícil, pero creo que, Dios quiera que, poco a poco, podamos irlo haciendo, y que, y que más y más, este, la gente, lo puede hacer, porque, si hay algo que voy a seguir insistiendo, es que, yo tengo una madre, todos tenemos una madre, y ver, y ver ese, ese machismo tóxico, ver ese, ver eso, eso tóxico, para cualquiera de los lados, este, duele, y, y bueno, y somos nosotros, la responsabilidad cae en nosotros, antes, antes no teníamos la posibilidad, de, de tener, de, de poder conectar, poder estar conectados, con todo el mundo, hoy en sí, y bueno, y esa responsabilidad, esa, esa, esa libertad, esa posibilidad, que tiene, que tenemos, de estar conectados, con todo el mundo, creo que nos trae, una, una responsabilidad, la responsabilidad, de que podamos, este, discutir, y que podamos, defender esto, muchas gracias, a todos, gracias, gracias, un fuerte, un fuerte abrazo, un fuerte abrazo a todos, cuídense, estamos viendo, hasta el martes, de la semana que viene, este, cuídense, y, hasta luego, gracias.